Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 6 de junio del año 2021. ¿Cuántos temas calientes tenemos en esta propuesta semanal? El supuesto atentado contra Jenny Berenice, que el presidente lo trató. El caso de Laila, que el presidente lo trató. Las medidas para un rebrote que está llegando a niveles en los cuales ya hay gente que está muriendo porque no encuentran camas. La denuncia de Guido Gómez Mazara o la querella en contra de Víctor Gómez Casanova. Ambos son Gómez, pero no son familia, ni arientes ni parientes. En la entrevista no se pierdan. Hay banjones, hay cortiñas, economistas. Hay muchos temas del área económica de muchísimo interés. El presidente tuvo una reunión en Palacio con directores de medios. Yo parece que tengo a alguien en Palacio que no me quiere y no me invitan. Pero está bien, se pierden algunas preguntas buenas. El presidente lamenta las medidas de restricción. Pero resulta que el colegio médico y la mayoría de las asociaciones especializadas señalan que son insuficientes. Y esto debió haberse hecho antes. Yo creo que dije en el programa pasado que había tenido a Bautista Roja Gómez, médico y senador, que él había propuesto que se cerrara el gran Santo Domingo para las madres y no se cerró. Como tampoco se cerró ahora que hubo prácticamente un fin de semana largo porque al ser jueves feriado hubo mucha gente que cogió eso como puente. Esto ha ocurrido porque la economía se abrió demasiado y la gente creyó que como ya se iba reduciendo el toque de queda y además estaba la vacunación, pues vamos al teteo, como dice la canción. La situación casi se le escapa de las manos al gobierno. No hay camas en el gran Santo Domingo y en algunas provincias. Y entonces ya hay gente que tienen que recorrer muchísimos hospitales y hay gente que está muriendo porque no hay cama, no hay unidad de cuidado intensivo ni hay ventiladores. Entonces tiene una parte de la población que no se quiere vacunar. Por eso el gobierno ha tenido que empezar un operativo desde el jueves en el gran Santo Domingo, en San Cristóbal, en Peravia, en Asua y en Barahona. Pero usted tiene otra parte de la población que no cree, que no le tiene miedo al COVID, hasta que contaminen a su mamá y su mamá se pone grave y no encuentran hospital. Entonces ahí se dan cuenta, como un trabajo que apareció en el listín diario el pasado jueves, de teteo en teteo y de hospital en hospital. La única forma de que podamos detener esta situación es si nos vacunamos todos y aún así mantener la mascarilla, evitar las aglomeraciones. En Chile, donde se han vacunado las dos dosis y la mitad de la población, en Chile hay un rebrote también. Porque es que la vacuna no protege totalmente. La vacuna lo único que garantiza es que si usted le da el virus, usted le va a dar atenuado. Las probabilidades de que usted vaya a un unidad de cuidado intensivo o a un entubado son mínimas. Eso es todo, ¿eh? Y no podemos estar en restaurante lleno, en bebedero lleno, en colmadones, hablando de ahí a ahí sin la mascarilla. Y hay que vacunar. Yo me vacuné. No, no hay efectos secundarios. Tengo más de 50 días. Gracias a Dios hasta ahora no me ha dado del COVID, pero yo no estoy en aglomeraciones. Yo no voy donde hay más de 3 o 4 personas. Mi mascarilla, yo subproducto nasal. En fin. Porque lo que hay que tratar de sobrevivir a todo esto. Uno no formó parte de la contabilidad de los que están internos de los que han fallecido. También el presidente dijo que no habrá reforma fiscal en el 21. Eso es correcto. Vimos en Chile lo que pasó, perdón, en Colombia, porque intentaron hacer una reforma ahora. Parecería que el 22 es el año adecuado. Ahora, si no se hace en el 22, no se va a hacer. Y la deuda va a seguir creciendo. Porque la deuda va a seguir creciendo. Y vamos a llegar a un punto en el cual nuestra clasificación riesgo país va a bajar. Los intereses van a subir. Y vamos a estar en la puerta de lo que se llama la insostenibilidad fiscal. Y la crisis económica y el ajuste. Y a eso no podemos llegar. El presidente también se refirió a Jenny Berenice. Y dijo que es natural que ella tenga enemigos. ¿Qué pasa? Un chiloro en el fin de semana pasado, en un tuite dijo que había una conspiración para matarla. Le cayeron arriba. Especialmente las bocinas. Las bocinas del anterior gobierno que algunas horas se han pasado por este gobierno. Mucho periodista y gran amigo y hermano que tiene mucha credibilidad. Y él después explicó. ¿Qué pasó? Hubo dos militares que estaban cerca de la vivienda de un coronel que participa en la investigación del caso Coral. Cuando le preguntan, él dice, no, no. Nosotros vinimos a reforzar la vigilancia del coronel. Le preguntan al coronel y al coronel dice, eso no es verdad. Los atraparon y en el celular le encontraron fotos de la casa de Jenny Berenice, vehículos y conversación entre ellos de que ella cambia de vehículo, tiene diferentes placas. Todavía más grave es que dice Uchilora que esos militares fueron solicitados por Pepe Goico, un hombre imprescindible de Hipólito Mejía. Ahí hay un asunto como de de Maco con Cacata. Pero algo había o algo hay y atacando Uchilora no se va a resolver porque aquí están pasando una serie de cosas muy, muy extrañas. Por ejemplo, lo de Laila. Del primer momento yo dije el CESAC, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeropuertaria es responsable porque es responsable de la seguridad. Aquí hubo gente que quiso acusar a Aerodón. No, no, no. Aerodón no tiene que ver con la seguridad del aeropuerto. Aerodón es la que crea la infraestructura adecuada para los pasajeros, es la que amplía la pista, es la que le da servicio a los aviones, etc. La seguridad es el sexo. Entonces, si hay un robo o sabotaje en los cables de iluminación, el CESAC es el culpable. ¿Qué dijo el presidente? Que el militar que estaba cuidando eso abandonó el servicio porque estaba enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo? Y no hubo sustituto. Entonces, el CESAC hay que reestructurarlo, señor presidente. Ya el año pasado un ciudadano francés en un vehículo Porsche rompió la verja y llegó a tala pista. en otro país ese tipo estuviera preso. Pero aquí se han robado aviones del aeropuerto o han intentado robar aviones. Entonces, el CESAC hay que reestructurarlo porque lo que está en entredicho es la imagen del país. Aquí nosotros estamos en categoría 1. El IDAC maneja muy bien la parte de los aviones, Aerodón y los otros aeropuertos privados. Entonces, al CESAC esa mata hay que remenearla. Señores, siguen los casos de corrupción. En esta semana, aprovechando una auditoría de la Contraloría, Guido Gómez Mazara que está jugando un papel estelar en esto de los sometimientos, se querelló contra Víctor Gómez Casanova, ex director de Aeroportuaria. Amigo nuestro, no estoy haciendo juicio de valor. Ahora, ¿qué dice la auditoría? Porque el caso lo trató también Alicia Ortega. ¿Qué había? Se gastaron 168 millones en nominilla, 333 empleados que no cobraban. Que se gastaron 142 millones en cheques por servicios prestados, que es otra forma de nominilla, y esos cheques estaban endosados por gente diferente del beneficiario. Que se les descontaba a los empleados la seguridad social y el impuesto sobre la renta y no lo pagaban. Y que hay unos vehículos que no aparecen. Eso dice la auditoría. Ya Víctor Gómez Casanova tendrá oportunidad de demostrar que están equivocados. Pero, los hechos son los hechos y la auditoría está ahí. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la entrevista con Iván Jóvenes de Cortiñas. No se la pierdan. No se la pierdan.